Gracias, señor presidente. Presidente, en primer lugar, yo creo que celebrar la jornada del día de ayer. A diferencia de lo que se ha dicho en este recinto, esa fue una jornada eminentemente ciudadana, eminentemente cívica. Yo puedo hablar a título personal, presidente. Yo no hice una sola convocatoria, no participé en la organización de las marchas del día de ayer aquí en Bogotá. Y lo que sí hice, como cualquier otro ciudadano, fue acompañarlas. Porque ha tratado de decir que esto no respondió a un sentir y a una decisión espontánea de la ciudadanía preocupada por algunos de los anuncios del gobierno nacional. Y, presidente, claro que hubo un cambio. Hubo una forma distinta de marchar porque el ESMAD estaba. Había presencia del ESMAD. Y hemos visto que durante este gobierno el ESMAD ha actuado. Lo que pasa es que el día de ayer no hubo un solo policía insultado, un solo policía maltratado físicamente. No hubo CAI destruidos, no hubo estaciones de Transmilenio aquí en Bogotá vandalizadas, ni hubo buses quemados. De hecho, usted yo creo que vio, presidente, que en las horas de la tarde no se afectó la movilidad de los trabajadores que querían regresar a sus casas. Yo creo que esa es una forma que es ejemplar a la hora de marchar, presidente. Y creo que ese es un mensaje claro al gobierno de Gustavo Petro. ¿En qué sentido, presidente? El sentido de que le están recordando que él ganó por un margen estrecho. Y claro que tiene el derecho a presentar iniciativas de gobierno, pero no tiene un cheque en blanco para plantear propuestas refundacionales. Y, presidente, naturalmente debo rechazar los mensajes de racismo que lamentablemente se presentaron en la marcha, pero que en ningún caso representan el sentir mayoritario de las personas que salieron el día de ayer. Pues un balance muy importante, Fernando. Estamos muy contentos, muy agradecidos con los colombianos. Muchos, como nos han dicho, no creían que iba a tener una incidencia importante, que iba a tener una participación importante en el público general en Colombia. Nos han llamado muchas personas después de ese proceso. Mucha gratitud de los colombianos y con los colombianos, porque esto fue una demostración de que los colombianos sí tienen una voz política activa independiente de un partido. No tenemos que estar necesariamente en un partido, y claramente es una línea específica, política, pero ciudadana. Y se desarrolló en completa armonía y paz, tal vez contadas, excepciones muy pequeñitas. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades hicieron manifestaciones masivas. Es un balance muy, 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 muy feliz para todos nosotros. Nosotros claramente tenemos una gratitud inmensa con la fuerza pública por haber acompañado estos procesos, con la reserva activa que participó de manera decidida con todas las movilizaciones en todo el país. Y con cada colombiano que se sumó a estas movilizaciones. Aquí, Fernando, nos han querido decir que no fue un éxito, que en las fotos, los videos, demuestran exactamente lo contrario. Las plazas, las calles de nuestro país llenas de colombianos deseosos de que esas reformas sean retiradas. Y, Fernando, me gustaría comentar que ya empezamos, estamos muy contentos, ya empezamos a ver efectos positivos de esta presión ciudadana a las instituciones. Como bien lo decíamos, debemos generar una presión importante, un mandato popular. Y, de alguna manera, comenzaron a darse esas decisiones con el Consejo de Estado que falla de manera negativa la reforma del Código Electoral. Y esto lo anuncian justamente ayer. Entonces, anoche, sale esa noticia. Entonces, esto es un triunfo para la democracia de los ciudadanos en la calle. Esto es también una demostración para todos nuestros oyentes del poder que tiene la ciudadanía. Claramente vienen estas instituciones en curso normal de su toma de decisiones. Sin embargo, cuando la ciudadanía se manifiesta en contra de una reforma desastrosa como la del Código Electoral, vemos resultados. Entonces, para todos los colombianos, insistir, persistir y nunca desistir en estas movilizaciones que estamos haciendo. Fernando, el balance es muy positivo y toda la gratitud con cada colombiano que tomó la decisión de quitarse esa camiseta de miedo y desidia que teníamos. Pues, en la gran mayoría de los 35 que se necesitaron, porque en cada una de esas se pasaron los permisos y se hizo una concentración o se hizo una marcha. Entonces, por poquitos que en algunos de los municipios estuvieron, incluso se sumaron municipios en último momento que no habían sido anexados a los 15 días anteriores a la organización. Entonces, en cada una de ellas tenemos imágenes incluso de Buga, de Ciudad de Leiva, de Cali, de Medellín, de Bogotá, de Yadicencio, de Bucaramanga, de Santa Marta, de Cartagena. Entonces, hubo un grupo de concentración muy impresionante. Entonces, lo que recogemos de todo esto es esa oportunidad que los colombianos para manifestarse en contra de esas reformas creyeron, creyeron, que probablemente no iba a ser contundente, si lo fue. Y es un primer paso, Fernando, para la ciudadanía y a los oyentes que nos escuchan. Fue un primer paso firme para un movimiento de ciudadanos que tenemos una voz y una necesidad de expresar ante un gobierno que quiere, a todas luces, ser un gobierno autoritario y probablemente totalitarista, donde los colombianos somos los responsables de evitar esa debacle en el país. Y sabemos cuáles son las intenciones detrás de Estado Petro, sabemos cuáles son las herramientas que está usando, por qué está desinstitucionalizando el país y para qué lo está haciendo. Y ya se le quitó la máscara. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en ese ejercicio democrático de movilizarnos pacíficamente, como demostramos el día de ayer en todas las ciudades de Colombia, pero con una voz firme, contundente y trazando esas líneas rojas. Además, claramente esperamos que el gobierno, de alguna manera, realmente en algún momento, Gustavo Petro se dé cuenta que la ciudadanía no es representada por estos partidos y que se dé cuenta que tiene que plegarse a lo que la ciudadanía, de alguna manera, está expresando, porque aquí ellos han querido macartizar un poco la expresión ciudadana, la trataron de legitimar durante todos estos 20 días y, de alguna manera, también lo están haciendo cuando llama Gustavo Petro únicamente al expresidente Uribe y a Miguel Uribe a Palacio, a reunirse también para hablar sobre la reforma central, jugando la movilización, esto es una movilización ciudadana. Evidentemente, pues el Centro Democrático tiene toda la autoridad porque es la única bancada en oposición en este momento, pero Gustavo Petro comete otro error, como los pollitos cagada tras cagada, él comete otro error y no llama a la ciudadanía, no llama a los ciudadanos que están convocando estas movilizaciones, ignora sistemáticamente la movilización. La deslegitima, diciendo que hay una cantidad de cosas que para él no están bien, pero por un lado dice que sí tenemos derecho y, por otro lado, manda a sus hábricos a decir que esto era la movilización del Estrato 6 y lo cual constatamos en las calles que no era ninguna movilización del Estrato 6 porque estaban los camioneros, estaban personas que trabajaban en las tiendas, o sea, esto era una movilización de los colombianos para los colombianos. Pues vimos la plaza de Bolívar llena, pese a que Gustavo Petro publicó un encuentro en el cual se estaba apenas llenando la plaza, mostrando fotos y videos de la plaza llena, en la plaza entendemos que caben cerca de 60 pesos. Y obviamente, pues esto fue un hecho muy importante para la ciudad. Creemos que en el país la sumatoria puede estar entre los 2 millones, seguramente, a 3 millones. Estamos haciendo ese estimativo con varias imágenes de las ciudades principales y esperaremos tenerlos seguramente al final de esta tarde o esta noche. Pero sí es algo muy importante que está pasando y es que la ciudadanía, Fernando, en este recorrido que hicimos por el país, empezamos a medir el termómetro, a ver cuál era la sensación de las personas antes de la movilización. Y nos dimos asombrosamente cuenta de que todos los personas con las que nos reunimos tenían exactamente la misma percepción de sí, había miedo, pero ganas de hacer algo, ganas de salir, ganas de convocar. Y eso fue lo que logró que cada una de las regiones saliera a manifestarse y empezara a generar como un despertar. Y eso es lo que estamos en este momento invitando a los ciudadanos porque no es un punto final, la marcha no para. Por eso hemos dicho que tenemos un nuevo momento y una nueva fecha de marcha porque tenemos una responsabilidad de los ciudadanos. Ya nos dimos cuenta que sí es posible generar una incidencia en las instituciones con el fallo negativo del Consejo de Estado. Ese concepto negativo también ayuda a que este proceso tenga un contexto y el Congreso también sepa que los ciudadanos están con esa misma y tampoco las instituciones al 100% como ellos quisieran que eso pasara. Es que aquí en algunas entrevistas y en algunas tendencias ideológicas nos han dicho que porque el presidente Petro ganó deberíamos nosotros estar plegados a él, deberíamos nosotros permitir a los ciudadanos que él gobierne de la manera que quiera. Y a Rajatala no nos gana a convencer porque los colombianos no son instituciones, los colombianos somos pensantes. También leemos, nos sentamos a mirar las reformas y a leer las monstruosidades desde el gobierno, como la reforma del Código Electoral o la reforma a la salud o la reforma a las pensiones. Es que los colombianos somos personas que queremos desarrollo para nuestro país y aquí creen que cuando ganaron las elecciones nosotros vamos a plegarnos, así como los partidos se plegaron a la mayoría en el Congreso, al Pacto Histórico. Gracias por ver el video.